al aire. Amigos, un saludo para todos. Bienvenidos. Mauricio Duque con ustedes. Hoy he querido hacer una sesión especial después del evento que tuvimos en Medellín y también aprovechando que Alejandro estaba disponible para invitarlo que nos den unas recomendaciones a las personas nuevas que van a entrar a seminarios online porque mañana abrimos inscripciones. Me parece pertinente hacer algún algunas recomendaciones importantes de parte mía y también de parte de una persona que van a encontrar adentro en en las capacitaciones. Él es un uno de los historias de seminarios online. Entonces me parece muy importante para que también se aterricen, aterricen un poco a dónde van a llegar, a dónde van a llegar, qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden lograr con toda esta industria que en este momento pues estamos en el mejor momento. Aprovecho para decirles que todo el evento lo grabamos, todo el evento lo grabamos y lo vamos a publicar dentro de seminarios online. Van a encontrar allí un módulo. Yo les pasaré las instrucciones al canal de Telegram cuando se convierta en usuarios activos. Allá están las, está el link para que entren al canal de Telegram que es exclusivo para usuarios activos. Bueno, Alejo, muchísimas gracias de verdad por tu presentación, por pues aceptar la invitación acá. De verdad quiero salir yo siempre y ni mucho menos estar solo aquí en una apertura de inscripciones que es mañana. Yo quiero que después del trabajo que hemos hecho en conjunto con tu conocimiento y experiencia, ya casi 400 mil dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Me inventas. Creo que es una de las personas que tiene su mentor autoridad para enseñarlo. Alejandro tiene cuatro programas completos dentro de seminarios online y tiene también la responsabilidad de crear los, las estrategias aplicadas en el módulo 4, que es donde explicamos cómo vender los productos digitales. Entonces yo quiero hacerte algunas recomendaciones Alejo para las personas que van a entrar y nada, te dejo hablar, qué pena. Bienvenido, muchas gracias. Bueno Mauro, pues como siempre agradecerte por la invitación, también pues a todo el equipo de seminarios online, de que muy contentos, muy contentos con lo que vivimos en Medellín, muy contentos con el trabajo que se está haciendo dentro de seminarios. La idea pues siempre es aportar a la industria, aportarle a las personas que están iniciando, también a las personas que ya están en un nivel intermedio y avanzado y bueno, enseñarles todo lo que se puede hacer, ¿no? Realmente hay muchas estrategias, muchas plataformas, muchos caminos que es lo que Mauro nos has querido pues proponer dentro de seminarios online. También aprendo muchísimo de los másters que has invitado, así que como que estar en esa constante evolución pues es genial y bueno, venimos a compartir con la comunidad. Eso está muy bien Alejo. Yo quiero aquí explicarle a la gente, bueno, primero anunciarle y también explicarle a la gente que a partir de las decisiones tomadas con el equipo de Hotmart directamente, estamos autorizados para tener nuestra nueva vertical, que es la vertical de enseñar. Y quiero anunciarles a todos en este momento, bueno, ya lo había escrito y también lo anuncié en el evento, que a partir de mañana, o sea, mañana, el 25 hasta el 31 es la última vez que van a poder comprar seminarios online en 500 dólares. Ya vamos a tener el precio ya a final de mil dólares, un high ticket, ya vamos a volver un high ticket con todos los beneficios que ya ustedes saben y estamos autorizados para que pues aprovechen esta última vez que vamos a vender seminarios online en 500 dólares, así que es una buena oportunidad que entren. Bueno, Alejandro, lo más importante, Alejandro tiene programas completos, tenemos tres programas, ¿no? Tenemos Mentors Expert, completo de 103 selecciones, esa explica la parte orgánica, tráfico pago con crashing, con tráfico pago, obvio, y también lanzamientos. Tiene un masterclass completo que es el de YouTube Mastermind y tiene una clase completa que me parece impresionante, que es la de YouTube Money Machine, pero Alejandro es el encargado de crear las estrategias aplicadas en el módulo 4. Estrategias aplicadas que son, Alejandro coge un producto del catálogo y desde que él comienza a pensar cómo decidir qué producto tomar, empieza a explicar y eso es súper importante, o sea, cuál es la instancia que tiene Alejandro en este momento, solo entenderá adentro para tomar la decisión de ese producto y hace todo el proceso en diferentes técnicas hasta que lo deja listo para vender. Cuéntanos rápidamente las fases, Alejo, pero rápidamente para que las personas que ven todos en mi vida, vean que aquí hay unos procesos que hay que aprender, muy interesante, se llama muy emocionante porque uno se ha dado cuenta de muchas cosas que hay por aprender y que la tecnología nos proporciona hasta llegar a crear el espacio, sí, el espacio propicio tecnológicamente o el ecosistema para empezar a vender y esa es una de las razones por las cuales llegan las ventas. Les cuento las fases rápidamente. Claro que sí, Mauro, pues nosotros lo hemos planteado en tres momentos, tres pasos que son vitales a la hora de escoger un producto, a la hora de comercializarlo y a la hora de venderlo. Entonces, inicialmente nosotros hacemos un análisis que llamamos análisis de mercado, donde ahí podemos encontrar cuáles son los nichos, cuáles son los intereses, cuáles son los dolores y objeciones, qué es lo que realmente ese producto quiere, qué ese producto da, perdón, respecto al mercado, sí. Ahí utilizamos herramientas como Google Ads, utilizamos herramientas como Facebook Ads para analizar los públicos, vamos a Pinterest, vamos a YouTube, utilizamos otras plataformas para hacer como ese análisis y entender y decir, ok, aquí realmente hay una oportunidad, la gente necesita esto, inclusive eso nos ayuda mucho para los copies, para poder que el copy realmente vaya atado a una necesidad que tiene el mercado, también nos sirve para cuantificar, porque ahí podemos dimensionar cuál es el tamaño de los intereses, cuál es el tipo de, si es un nicho más de mujeres, si es un nicho más de hombres, también encontramos un poco el tema de colores, qué tipo de colores son los que se utilizan, hacemos análisis de la competencia para poder saber realmente qué es lo que la competencia está dando e inspirarnos un poco. Ajá, dime. Qué pena que te interrumpa, es que me parece prudente, sí, qué pena de verdad, me parece prudente contarle a la gente que mientras está explicando las fases, Alejandro se centra también en explicar la razón por la cual hace los movimientos que está haciendo, entonces uno va ganando bastante información o conocimiento en las razones por las cuales él toma esas decisiones, o sea, él va explicando, voy a coger esto, hago este copy por esto y esto y esto, luego pongo eso, entonces, esa clase aplicada súper interesante la encuentro en el módulo 4. Exacto, eso es pues totalmente cierto, Mauro, porque inclusive, a partir de lo que uno encuentra en el mercado, uno también inclusive puede definir la estrategia, por ejemplo, si lo haces en crashing, si lo haces en lanzamientos, porque a veces inclusive cuando tú haces un análisis de la tendencia, te das cuenta de que un producto tiene un pico en mayo y en diciembre y los otros meses es muerto, entonces, ¿para qué vas a hacer crashing si realmente tu mercado, el comportamiento del mercado está en un mes en particular? Deberías estar pensando mejor en un lanzamiento y eso es importante para hacer la planeación, entonces, toda esa parte de descubrirlo y por qué escogemos está muy bien argumentada, diría yo, de cómo nosotros analizamos el mercado y por qué definimos la herramienta que vamos a escoger y luego también hacemos un análisis del producto, que cuál es la transformación, cómo está el producto por dentro, que como siempre he manifestado, Amaro, para mí uno de los grandes beneficios que tiene Seminarios es que yo puedo ver el producto, muchas veces te he manifestado que yo, por ejemplo, yo vendo en estos momentos, estoy vendiendo extensiones de cabello y yo de extensiones de cabello, pues no tengo ni idea de qué es una extensión de cabello, entonces, el hecho de yo poder acceder al producto, mirar qué es lo que el productor ofrece, qué enseña, cuáles son los módulos, qué tipo de cosas yo voy a entregar, eso me facilita para poder construir mi oferta de valor, que de hecho, ahorita el mercado está entrando en un tema de que los clientes son mucho más exigentes y necesitamos ser mucho más detallados en la oferta, o sea, qué es lo que la persona va a recibir y cómo nosotros vamos a comunicar eso, ¿sí? Y eso se hace conociendo el producto. Y ya la tercera fase es toda la parte de implementación. Entonces, si, por ejemplo, escogimos crashing, pues hacemos todo el proceso, desde los nichos, toda la promesa, tenemos listos, pues, cuál es el tipo de anuncio que utilizamos y vamos al objetivo de conversiones, instalamos los píxeles, todo el proceso que ustedes necesitan, pues, queda el paso a paso y finalmente sale la instrucción, que estamos haciendo cada semana una instrucción. Y lo mismo hacemos para YouTube, lo hacemos para Pinterest, lo hacemos para Facebook, lo hacemos para TikTok. Entonces, estamos en constante investigación, estamos en constante pruebas y, a partir de eso, venimos y lo documentamos y lo traemos a la comunidad. Sí, algo que me parece muy importante con Alejandro y eso, pues, lo hemos acá convenido, especialmente es que no nos centremos solamente en Instagram, en Facebook, habiendo tantas plataformas de general de demanda tan interesantes, por ejemplo, Interest, por ejemplo, Tabula, que ya me imagino que, pues, lo vieron, lo conocieron en el evento, las personas que estuvieron, Tabula es una plataforma perfecta que tenemos que empezar a utilizar y nosotros la estamos también introduciendo por medio de seminarios online al mercado, porque donde nosotros podamos llegar a audiencias de forma precisa y económica, necesitamos derivar gente para nuestros embudos, hacer ese inbound y allá con Tabula, pues, una empresa grande, una plataforma que no tiene tantas restricciones como Facebook, Instagram, etcétera, sí funciona. Entonces, estar buscando, a nosotros no nos interesa buscar, no nos interesa irnos, es que vamos con Facebook, no nos interesa, es la gente que quiere y se interesa en comprar y pagar. Si la encuentro con Tabula por medio de publicidad nativa en un blog, la traigo. Si la encuentro a esa persona en Facebook, la traigo. Si la encuentro en YouTube, la traigo. Si la encuentro en Google, la traigo. Pero en cualquiera de las plataformas, la persona es la persona. Lo que pasa es que la plataforma y la técnica me permite traer a la persona adecuada que compra y paga, que es lo que necesitamos hacer. En eso Alejandro ha hecho un muy buen trabajo y explica muy bien esa aplicación paso a paso, fase por fase, hasta llegar a dejar la página de lanzamiento lista, la campaña lista y todo el ecosistema con el embudo completo para darle candela, como decimos acá, y empezar a hacer la etapa de testeo. No es que empecemos a hacer y a llegar las ventas, no, la etapa de testear, porque es una primera fase. Vamos a testear, después optimizar, qué funcionó, qué no funcionó. Y eso lo hace él en el módulo número 4 con todos los plásticos que hay. Entonces, bueno, Alejo, ahora quiero que des una recomendación, ¿sí? A las personas que están entrando, porque con toda seguridad las personas que mañana van a entrar a Seminarios Online están sin ningún tipo de conocimiento y quieren comenzar desde la parte básica, haciendo estrategias orgánicas. Quiero que es una recomendación desde tu expertise, desde tu posición, desde tu experiencia, pero más desde tu análisis también de otras estrategias que se hacen en YouTube. Alejandro es el creador del masterclass de YouTube Money Machine y del mastermind que hicimos en Cali. Está todo grabado completo de YouTube para comer de productos digitales. Ahora, si la persona va a entrar, ¿cuáles son las recomendaciones para que use YouTube como una plataforma para hacer Customer Adquisition a partir de contenidos y en estrés orgánico? O sea, que no vamos a pagar dinero. Sí, Mauro, yo creo que el tema de... Siento que lo hemos desaprovechado, porque te soy muy honesto, porque... Ahí se te desconectó el micrófono. Apruébame. Ahí ya me escuchas. Sí, sí te estamos escuchando, pero creo que es desde el micrófono del computador. A ver, mientras Alejandro lo arregla. O sea, hacer estrategias orgánicas se pueden hacer en TikTok, en Instagram, en el mismo YouTube con Shorts, por ejemplo, en Instagram con los Reels. Súper interesante, pero es que no son las únicas. También YouTube es una muy buena plataforma para crear esos contenidos que se van a volver también virales en su momento y también van a convertir. Es decir, que van a hacer que las personas nos conozcan y los atraigamos hacia acá. Los vamos a convertir a nuestro ecosistema, a nuestro hub, o sea, inbound. Eso lo van a aprender en tus seminales online. Entonces, no es solamente TikTok, ni Reels, ni Shorts. También está YouTube, como Alejandro es la persona precisa y idónea para eso. Entonces, quiero que les dé una opinión y una recomendación a ustedes, los que vayan a entrar nuevos desde cero, para que inviertan tiempo mientras van aprendiendo, no dinero, y empiecen a tener ventas. Perfecto. Sí, Mauro, les mencionaba que YouTube, yo pienso que en estos momentos la industria como tal lo hemos desaprovechado bastante, porque si nos ponemos a pensar, cada vez que hemos querido aprender algo, normalmente YouTube es de las principales fuentes de información. O sea, cada vez que nosotros necesitamos comprar un carro, comprar un celular, aprender sobre un idioma, cualquier cosa que requiera de conocimientos, muchas veces lo normal es que los usuarios vayamos a YouTube. De hecho, una de las cifras que yo siempre destaco frente a otras plataformas es el tráfico que tiene YouTube. En estos momentos, YouTube tiene 34 billones de visitas, frente a, por ejemplo, 1.8 billones de visitas que tiene TikTok. Estamos hablando de casi 33 veces más el tráfico que tiene una plataforma como TikTok. Y adicional a eso, YouTube ha creado muchas herramientas para poder hacer embudos orgánicos. Es decir, que yo desde un contenido 1 lleve a un contenido 2, luego de ese contenido 2 agregue valor y lleve a un contenido 3 y finalmente haga una compra. Casi que haz de cuenta como una especie de lanzamientos que uno puede empezar a realizar en YouTube. Es un embudo. Es un embudo. Es un embudo. Exacto. Acción y interés de SEO y acción. Correcto. Lo interesante es que también la persona, de acuerdo al nivel de conciencia, puede ser que entre por el embudo, por la parte de arriba o también por la parte de abajo del embudo. Es decir, ya está listo para comprar o apenas está prendiendo. Y esos embudos pueden correr porque ellos se activan dependiendo de la búsqueda y dependiendo del algoritmo también que le muestre. Entonces, pues para mí la verdad es que YouTube me tiene bastante enamorado. Estamos haciendo bastantes pruebas. Y si tú le sumas la parte orgánica más la parte de la pauta, que es lo que se desarrolló en el programa de YouTube Money Machine, pues ahí tienes casi que el match perfecto. Porque también en la medida que las personas empiezan a ver tus videos, empiezan a bailarizarse, tú vas guardando eso en públicos. Y esos públicos, obviamente, después le haces el retargeting, que lo interesante también de Google, que aquí les abro un poquito el panorama, es que el remarketing ya solamente no se hace en YouTube, sino que también se hace, por ejemplo, en aplicaciones que te compartían estos días, que por ejemplo, Duolingo nos está trayendo muy buenas ventas. Entonces, la persona fue a YouTube, encontró un video mío, quedó guardado en un público. Y yo en el remarketing le salgo es por Duolingo. Y por Duolingo lo traigo a mi página de ventas y genero la conversión. Entonces, tiene un ecosistema. Por Duolingo que es la versión gratis. La versión gratis, ¿no? La versión gratis. La versión gratuita de la aplicación. Pero resulta que ¿quién ve Duolingo? Normalmente es una persona, pues, educada. Que quiere estudiar idiomas. Que está aprendiendo idiomas, probablemente está bancarizada, le gusta el tema de tecnología. Entonces, llegas a un perfil de cliente muy interesante. Customer journey, customer journey y modelos de atribución. Eso está muy bien. Eso lo van a entender allá. Pero no quiero que nos bañamos tan avanzado en este momento porque estamos hablando a las personas que no han entrado y que van a entrar. Entonces, no se preocupen. Tranquilos. Aquí tienen todo desde cero para aprender. Y estamos constantemente actualizando la plataforma con nuevas clases. Porque aquí, como dice John Freddy Vega, que para mí es un referente en el mundo en este momento, inclusive, y es colombiano. Nunca paren de aprender. Nunca paren de aprender. Y eso es también, pues, es el eslogan de ellos. Y aquí es una premisa. Constantemente hay que actualizar técnicas, herramientas. La otra vez hablábamos, para que vean lo importante de poder estar en una membresía, como por ejemplo Seminarios Online, que tiene, siempre se está actualizando, que lastimosamente, digo yo, porque siempre la tecnología nos tiene que seguir a nosotros, no nosotros seguir la tecnología. ¿Sí? La estrategia es lo primero, porque si no hay estrategia, yo no voy a ir a la herramienta a configurar nada. Hay una primera parte que era teoría y la conceptualización. La segunda es la parte estratégica. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, la estrategia para yo poder ir a la tecnología a instalar. Si yo no tengo clara una estrategia, yo no puedo ir a Facebook Ads o a Google Ads a mover todas las palanquillas que haya para yo instalarla. ¿Sí o no? Bueno. Sí. ¿Pero qué pasa? Lo hablábamos nosotros dos. Sale una nueva herramienta en la industria. Para e-commerce, para e-commerce, sea de productos digitales, físicos, servicios, etc. Como por ejemplo, Funnel Chat. Yo te estaba contando que la instalé y bueno. A partir de conocer la herramienta, Alejandro, cambié la estrategia. O sea, la herramienta me hizo cambiar la estrategia porque conocí las funcionalidades y el potencial de la herramienta y yo digo, no, eso hay que usarlo. O sea, ¿cómo no voy a usar esas funcionalidades y aprovechar ese potencial de esa herramienta? Me toca devolver la estrategia y adecuarla para poder hacer uso de esa herramienta que con toda seguridad, que se llama Funnel Chat, se las comparto, que con toda seguridad me va a aumentar la mente. Entonces, todos los días hay cosas nuevas. Me estaba hablando también. Quiero que me cuentes lo que me contaste ese día. El cross-platform, cómo se está manejando a un alto nivel. Para que lo interpreten, ustedes los que no saben, por lo menos, Miguel, hacia dónde va el comercio electrónico. Estamos a tiempo de aprender todo de cero, pero quiero que Alejandro nos cuente el cross-platform, cómo está funcionando. Sí, yo compartí, Mauro, y también con la gente del evento, y es que hoy, pues, por un lado, el consumidor cada vez explora más y cada vez evalúa más. Y en esa exploración y en esa evaluación, pues, hay miles de plataformas. Entonces, es normal que una persona vaya a Google, después de Google vaya a YouTube, de YouTube termine en Facebook, de Facebook vaya a Instagram, y de Instagram vaya al correo electrónico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos todos nosotros como marketers para poder estar en cada una de esas plataformas y de manera automatizada? ¿Sí? Y de manera integrada, porque finalmente el cliente está donde él quiere estar. ¿Sí? Si quiere estar en TikTok, pues, allá yo tengo que estar como marca. Si quiere estar en Instagram, allá tengo que estar como marca. Y ese es el reto que tenemos en estos momentos de poderlo manejar. Nosotros, por ejemplo, estamos vinculando personas que llegan. Mira esta estrategia, Mauro, que está a alto nivel, pero les va a dar una perspectiva. Y es, nosotros posicionamos un video en YouTube y con el CTA del video, llevamos a las personas a una página. Entonces, en un video gratis, por ejemplo, yo le digo a la persona 5 formas de generar ingresos por internet y le digo que la cuarta la va a recibir en una página, que es un lead magnet, donde la persona tiene que ir y registrar o dejar su correo electrónico o simplemente ir a visitar esa página. Cuando la persona sale de YouTube, encuentra mi video orgánico. Llega a YouTube, ve el video y en el CTA yo lo saco a una página. Cuando llega a la página, yo tengo el pixel de Facebook acá instalado. ¿Sí? Entonces, orgánicamente, inclusive lo estamos haciendo con una clase de dos horas que enseñamos crashing desde cero. Entonces, orgánicamente la gente llega acá. De esta, del YouTube pasa a la página. Y en la página tenemos el pixel instalado. Entonces, del tráfico de YouTube orgánico, que es muy calificado, pasamos al pixel de Facebook. Y en el pixel de Facebook, que está en la página, ahora es un público similar de las personas que visitaron acá. Entonces, estamos utilizando la parte orgánica de YouTube y luego le metemos la parte del pixel de Facebook y ese es el que nos va a traer más público calificado. Eso es un laboratorio. O sea, digamos que a un nivel intermedio avanzado, uno lo que construye es un laboratorio, donde salen miles de posibilidades. Por eso hay necesidad de seguir aprendiendo. ¿Quién es esta industria? La constante es el cambio. Y debe tomar como hábito, ¿sí? La actualización. Es decir, así sea una hora cada día de sentarse a actualizarse. ¿Qué es lo nuevo que está saliendo? Pero no se preocupen. Enseñadores online, ese es nuestro trabajo. Aquí estamos contratando a la gente que tiene ese conocimiento. Por ejemplo, Alejo, también yo le comentaba a él. Recomendación, por favor, amigos. No quiero discrepar absolutamente con nadie. De verdad que no es ni mi estilo tampoco. Yo voy a dar una recomendación personal con mucho cariño. Entren a la semilla profesional y véanse los módulos primero. ¿Sí? Véanse los cuatro módulos primero. Antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Antes de tomar una decisión para implementación. ¿Por qué? Yo le llamo a eso una visión de bosque. Y luego se bajan a los árboles. Si los árboles son las estrategias de implementación para lograr ventas. Primero es mejor conocer todos los árboles. O sea, me monto en un helicóptero y sobrevuelo el bosque. Para que así conozcamos por lo menos la naturaleza de cada una de las estrategias técnicas y herramientas. A ver cuál se adapta mejor a cada una de las condiciones y circunstancias de cada uno de ustedes. ¿Ya? El solo hecho de que porque la estrategia existe y le ha funcionado a otros no quiere decir que usted sea la que tiene que implementar porque le funcionó a él y entonces me va a funcionar a mí. Hay demasiadas cosas. Lo analizamos con Alejandro y se van a dar cuenta en la plataforma de seminarios online. Por ejemplo, email marketing. En email marketing tiene, mejor dicho, eso es impresionante las posibilidades que hay hoy con email marketing. Y ese es un mundo, un universo paralelo, diría yo. Ahora, ¿qué tal el mundo y el universo paralelo de Facebook Ads? Con todo lo que tiene. Y ahora el de YouTube Ads. Y ahora el de Google Ads, que está de alguna forma sincronizado o integrado con YouTube. Ahora el de TikTok Ads. Ahora el de ManyChat o Chatbot. Que es toda una gran cantidad de integraciones nuevas con canales como WhatsApp, como Telegram. Es imposible. Imposible. Que una persona tenga todo el conocimiento y adicionalmente con sus manos implemente toda una estrategia omnicanal. Para que le funcione con todo lo que hay. Y a eso súmele herramientas para todo. Ya hay. Entonces, muchas cosas sobre la mesa. Hay que escoger con una sola, bien organizado, podemos tener muy buenos resultados. Danos su recomendación, Alejo, sobre eso que acabo de decir. Sí, Mauro. Yo creo que, pues aquí hay, yo pienso que hay como varias cosas a considerar. Por un lado está la necesidad de las personas por las que entraron al programa. Que normalmente es generar ventas. Y yo creo que el trabajo que tú hiciste, módulo 1 y módulo 2, es bastante interesante. Porque finalmente ahí está la estrategia orgánica. Que es por donde la mayoría recomendaríamos nosotros empezar. Empezar, sí, sobre todo que a veces las personas también no cuentan con el dinero para hacer las campañas un poquito más avanzadas e intermedias o ya empezar a pautar. Entonces, digamos que esa primera parte, que es la inicial, que pueden generar sus primeros resultados, es fundamental que la hagan. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Que también el tema de las coproducciones. Nosotros en nuestro caso tenemos más de 23 coproducciones y eso ya se volvió en un ingreso residual y pasivo. Donde nosotros ahí no arriesgamos nada y estamos generando constantemente ingresos. Ahora, Alejandro, además de que vende los productos digitales, Alejandro crea productos digitales con el modelo de coproducción. ¿Tiene cuántos productos ya? 25. 25 productos. Entonces, ¿cuántos, digamosle a la gente, la verdad, cuánto te está generando mensualmente pasivo y recurrente tener esos activos digitales en el catálogo de seminarios online? Ya está alrededor de los 2.500, 2.500, 3.000 dólares mensuales. Hay meses que son un poco más, hay veces que son un poco menos, pero fijos. Promedio 3.000 dólares. 2.000 mínimo. Sí, 2.500 mínimo. Equivalente a qué porcentaje tienes las coproducciones? 5 por ciento. 5 por ciento. 5 por ciento. Equivalente al 5 por ciento, Alejandro, ya con unos activos digitales que les llega a residuo y pasivo por medio del modelo de agencias de producción. Es el tercer. Ahora yo les voy a explicar. Es el tercer modelo de ingreso que tienen ustedes acá en con seminarios online, crear, en la vertical de crear. Bueno, sigamos adelante, Alejandro, qué pena. No, tranquilo. Y entonces yo pienso que ese primer momento, sobre todo para las personas que en estos momentos urgen de dinero, pues hacer como ese proceso que está explicado, módulo 1, 2 y 3. Ahora, a partir de que ya llegas a las estrategias y sobre todo las personas que quieren escalar, que se quieren, ya pienso yo, es como esto, es como verlo como una carrera. O sea, que realmente quieres desarrollar las habilidades para realmente conseguir grandes resultados. O sea, llegar a los 100.000, 200.000, 300.000 dólares, pues no simplemente es montar un anuncio y hacer una campaña y esperar a que las campanas suenen. No funciona así, o sea, finalmente necesitas entender, primero, que hay un mercado y necesitas saber cómo llegar a ese mercado. Segundo, que hay competidores, ¿sí? Normalmente cuando un producto es bueno, pues es porque hay competencia, ¿no? Por ahí dicen que si un producto es malo, pues no hay mercado, normalmente. Cuando un producto no se vende, es porque realmente el mercado no está desarrollado para que ese producto se venda. Y si un producto se vende, vas a tener competencia. No solamente en Hotmart, sino en la vida real, productos físicos, cursos presenciales, institutos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que enfrentar una competencia y para enfrentar una competencia necesitas dinero, ¿sí? Entonces, como que yo les recomendaría mucho y es, tengan esa visión de bosque que está mencionando Mauro. En la medida que ustedes se van a ir enfrentando a las estrategias, también van a ir encontrando cosas en las que van a ser más hábiles o menos hábiles, ¿sí? Cosas con las que van a conectar más o las que van a conectar menos. Y ahí me parece fundamental también que vayan pensando en crear equipos, ¿sí? Yo siempre le he manifestado a Mauro, por ejemplo, yo no soy muy bueno. Yo soy muy bueno para vender en el discurso, pero a mí me aperece estar en un chat pegado y contestando cada pregunta que tenga una persona antes de comprar. Entonces, yo no me voy a poner a vender yo solito, sino que contrato una persona o hago un equipo y empezamos a trabajar en equipo. También yo no sé editar videos. Entonces, yo no me voy a poner a editar videos. Hago el video, sí, pero tengo una persona que me crea los videos. Yo no sé redactar muy bien. Entonces, contrato una persona o hago equipo con una persona que pueda hacerme esos copies. Entonces, yo creo que es importante acá, Mauro, decirles a las personas, si ustedes ingresan, pueden ir armando equipos. Lo chévere también es que yo también se los he manifestado. Por ejemplo, en el caso de mi socio Jason, yo conocí a Jason cuando tenía 17 años. Ni siquiera se había graduado en la universidad. Yo conocí a José cuando tenía 15 años. Eran unos niños, ¿sí? Y yo me di cuenta que esa generación ya viene con muchas habilidades digitales. Entonces, aquí también se puede trabajar con los hijos, con los sobrinos, con los primos, porque ellos aprenden súper rápido. Y cuando menos piensas, estás trabajando con la familia, estás creando un equipo de trabajo acá. No se trata aquí de contratar a súper profesionales, sino que de verdad pones a un pelado. Por ejemplo, lo que hace José Martínez. Él trabaja con el hijo. El hijo apenas se va a grabar del colegio y el hijo es el que le edita los videos. Y ya el hijo está generando ingresos con él. Entonces, yo creo que aquí es un poco consumir la información para entender qué se puede hacer. Luego, a partir de las habilidades que cada uno tiene, decir, ok, a mí me gusta esto en particular y necesito un equipo para trabajar en esto, ¿sí? Y en la medida que el negocio va dando, pues, vamos reinvirtiendo, vamos creciendo y nunca dejar de aprender, ¿sí? Que eso es como está, pues, pienso. Eso que acabas de decir es supremamente importante, Alejo. Y quiero que desde ya, bueno, aunque eso yo lo tengo explicado en la página de Semineros Online, adentro lo van a comprender mucho mejor. Y es que estamos en un mundo donde las ventas se están dando en todas las generaciones. Y ese análisis me parece muy importante porque la generación Z, que son los Centennials, son, pues, muy joven, para no decirles, pues, adolescentes, porque los adolescentes en este momento son Centennials. Están accediendo a unas plataformas especiales, están, digamos que son más usuarios de, bueno, Snapchat, más TikTok, más Discord, perdón. ¿Twitch? ¿Qué se llama? Twitch. No, Twitch, pero hay otra, la de chat. Es como un Telegram, Discord, 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 Twitch, Discord, TikTok, plataformas que no usa, por ejemplo, mucho el Xenial, ¿sí? El Xenial, por ejemplo, y el Xenial todavía toman decisiones de compra muy impulsivas, basadas en emociones. El Xenial y el Baby Boyer toman decisiones más conscientes, más tiradas a la racionalidad, porque son personas más cautas. Y son personas que ya están conectadas, que tienen un dispositivo móvil en sus manos y son personas que están consumiendo contenidos. Productos digitales, mejor dicho. Productos digitales, por ejemplo, de manualidades, se venden muy bien en el mundo, en la generación de Baby Boomers. Y asimismo, la forma de llegar a esas generaciones en contenido es diferente y en plataforma es diferente. Lo discutíamos con el tema del correo electrónico. Yo abro el correo electrónico unas 20 veces al día. Alejandro también. Yo tengo 47 años. Mi primera plataforma es el correo. Yo veo que la gente habla de Facebook. El canal, el canal que yo hablo. Sí, correo. El canal más importante para mí es el correo. Ahí recibo las notificaciones de los bancos. Ahí recibo las notificaciones del jardín de mi hijo. Ahí recibo lo más importante. Para mí el correo electrónico es de generación Z, no. Salió un estudio muy interesante. Pueden buscarlo. Más del 40% de las búsquedas de restaurantes y de todo eso se están haciendo en TikTok e Instagram. No están haciendo Google, por ejemplo. Es la generación Z la que está haciendo eso. Entonces, a medida que uno vaya entendiendo todo eso, va comprendiendo la dinámica del comercio electrónico. Y ahí es donde uno empieza a dar unos pasos firmes para poder empezar a vender productos más conscientemente de lo que va a hacer. Y no tanto pegado a herramientas y tampoco pues estrategias que han funcionado para otros, sino hay un tema de un conocimiento más profundo en el comportamiento. Eso, además del copy, que las clases todas están allí en Seminarios Online, van a poder ver. Le va a servir muchísimo. Analizar todo eso de lo que van a hacer aquí en Seminarios Online. Aprender. Aprender a tomar acción. Aquí tenemos los productos. Tenemos el material de promoción e impulso. Tenemos la posibilidad de que ustedes también generen ingresos creando los productos. Y antes de pasar a la parte que ya vamos a implementar ahorita en agosto, que es la nueva artical de enseñar. Ahora, Alejandro, recomendaciones puntuales con respecto a tus clases, al alto material que tienes construido en tu Seminarios Online. Recuerda que las personas que llegan acá llegan sin conocimiento, ¿no? Desde cero. Sí, digamos, a ver, importante es que en el módulo 4 están como todas las estrategias y como dice Mauro, es ver todo el bosque. Pero ya en el módulo del programa de nosotros, que es en el módulo 10, si no estoy, si mal no recuerdo, está en el módulo 10. Entonces, ahí ya ustedes van a encontrar el paso a paso, ¿sí? Desde cómo crear su fanpage en Facebook hasta cómo su cuenta de Instagram, el business manager, instalar los píxeles, configurar los eventos, los tipos de campaña, los tipos de embudos, cómo crear una página para construir la oferta. Todo el paso a paso, ya de que ustedes necesitan para poder llegar a las ventas, ahí está explicado, ¿sí? Paso a paso para que ese resultado llegue. Y en esa construcción, nosotros lo que hicimos fue dividirlo en toda la parte, primero de análisis de mercado, cuáles son las herramientas y cómo usarlas para encontrar esos mercados y es el producto ganador. Luego viene la parte de las configuraciones tecnológicas. Entonces, que el hosting, que el dominio, está pues también dentro de seminarios online y está el tema de Builderall, está el tema de Master Tools, dependiendo de la herramienta que ustedes quieran utilizar. Construyen su oferta, construyen su página, que eso es súper importante a la hora de ustedes cerrar las ventas. Para mí, yo pienso que crear una buena oferta de valor en estos momentos es clave para que la persona que te va a comprar perciba ese valor y decida hacer la compra. Inclusive, te sirve para generar seguridad. Y luego, ahora sí vienen las estrategias, que se dividen en 3, orgánicas, crashing y lanzamientos, que es como la tenemos estructurada. Entonces, en orgánico les enseñamos cómo desde inclusive cómo generar carnadas para que las personas, ustedes puedan derivarlo de los grupos, por ejemplo, atrayéndolas con algo de valor. Claro, conectas a las personas y ahora sí las metes en un embudo, finalmente por WhatsApp o Telegram y ahora sí les manda la oferta y vendes. Luego viene la parte de crashing, que en crashing lo que nosotros les enseñamos a hacer a ustedes son 3 fases, pretesteo, testeo y escalamiento. Entonces, en pretesteo es cómo está tu ecosistema, si está funcionando bien, qué métricas te arroja. Luego el testeo, que ya es ahora sí, ya tu ecosistema funciona bien y está listo para poderlo testear a más nichos, a más intereses. Y finalmente el escalamiento, que es cuando ya encontraste un interés que te vende, ya tienes un anuncio que te vende, ya tienes una página que te vende, ahora sí necesitas es meterle más dinero para que te traiga más ventas. Y en la parte de lanzamientos, nosotros utilizamos la metodología, que de hecho se llama el método LC, que es el que nosotros aplicamos para vender seminarios online. Que de hecho, pues es de los programas también que como afiliados más nos gusta vender por la propuesta de valor, porque normalmente los embudos, el costo por lead que nos genera es muy económico. De hecho, justo hace un momento estaba haciendo una conversión del costo por lead que nos sale, muy económico. El embudo también ya, Mauricio, lo tiene de otra manera, ya está construido. Y finalmente nosotros hacemos la prospección, hacemos el seguimiento y cerramos las ventas y nos quedamos pues con un buen margen de comisión. Y eso está explicado también cómo nosotros lo hacemos. Normalmente utilizamos Instagram y utilizamos YouTube para generar personas desde allá, para derivarlas. La metemos en el embudo y finalmente generamos las ventas. Entonces, pues es un programa muy completo. La verdad, ahí van a encontrar todo de 0 a 100. Y finalmente lo que queremos es que ustedes generen muy buenas ventas para que después cojan los productos de nosotros en coproducción y vayan y los vendan. No mentiras, para que cojan cualquier producto de Hotmart y vayan y lo venden. 113 secciones tiene el programa de Alejandro completo. Van a encontrar en Semineros Online. Está en el módulo 10, se lo recomiendo, pero después de ver los fundamentos. O sea, después de ver los primeros cuatro módulos. Después de los primeros cuatro módulos van a encontrar ya los módulos donde están las estrategias nivel intermedio avanzado. Para poder entender las estrategias nivel intermedio avanzado, tienen que entender las estrategias que están al principio. El módulo de fundamentos, por ejemplo, el módulo 1, el módulo 2, 3, 4, que es el 3, crear agencias de coproducción. Bueno, en Semineros Online tienen todas las posibilidades de hacer una cadena en el mundo del e-commerce de productos digitales. Ese ha sido nuestro trabajo. Bueno, ya le dejo para finalizar. Para mí es muy importante también, bueno, darle un abrazo a Jason, que también es parte del equipo de Alejandro. Y es parte del equipo de entrenadores acá de Semineros Online. Van a encontrar las clases de ellos adentro de Semineros Online. Clases donde ellos explican lo que les ha funcionado para llegar a casi 400 mil dólares. En ventas, ellos allá lo muestran, muestran las ventas, muestran absolutamente todo para que puedan seguirlo. Hay muchos otros expertos que puedan seguir los pasos. El Blueprint Path, se llama eso, como la guía y la ruta exacta que ellos tienen para que los dejen listos y ustedes comiencen a testear y a vender los productos. Eso es súper importante. Por último, Alejo, entonces, recomendaciones a las personas que entran desde cero. Sin ningún tipo de conocimiento, pero también con muchas ganas de llegar a esos resultados que ustedes han llegado. Sí, yo quisiera decirles primero a las personas que tengan la confianza de que esto realmente les puede transformar su vida. Porque finalmente la información que se maneja acá también es aplicable a muchas cosas, inclusive por fuera del marketing de afiliados. Es decir, el conocimiento que ustedes adquieren aquí lo pueden aplicar para un negocio tradicional, para un negocio físico, para un negocio de e-commerce, de productos físicos, digitales. O sea, inclusive pueden construir una marca, pueden construir activos. A nosotros ahorita, por ejemplo, nos estamos apalancando y estamos monetizando YouTube. Entonces, ya tenemos otro ingreso adicional. Entonces, están las coproducciones, está nuestro programa, está YouTube, están afiliados. O sea, es impresionante todo lo que se puede hacer, pero finalmente necesitamos que ustedes tengan la base. Es decir, necesitamos que entiendan los principios del negocio, cómo funciona esto tecnológica y estratégicamente, que vayan generando resultados. Porque finalmente la venta es lo que te motiva, ¿no? Es como decir, pucha, eso sí funciona y me está generando ingresos. Y luego piensen en profesionalizarse y también en crear equipos, ¿sí? Yo les insisto mucho en eso porque para mí un error muy frecuente es tratar de entrar en esto trabajando solo, ¿sí? Y cada vez que nosotros vamos creciendo nos damos cuenta que necesitamos inclusive más talento, ¿sí? Y sáquense de la cabeza que tiene que ser el experto en tecnología, ¿no? Realmente cualquier persona, eso también es importante, Maro, decirle a todos los que nos están escuchando y es, este no es un negocio de tecnología porque normalmente aquí la tecnología ya está resuelta. Esos son dos botones, sigan las instrucciones y continúen. Pero el hecho de poder tener un equipo con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, enfocado cada uno en hacer una tarea, eso facilita muchas veces el crecimiento, ¿sí? Normalmente no es lo mismo, o sea, yo no puedo patear el tiro de esquina e ir a cobrar el cabezazo. O sea, yo no puedo estar haciendo un live y por el otro lado estar vendiendo, ¿sí? Entonces construir equipo me parece que es clave, pero vayan haciéndolo en el camino. O sea, probablemente para llegar a 500 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares, van a poder hacerlo solo. Pero si ya ustedes quieren llegar a los 10,000, a los 50,000, a los 100,000, a los 500,000, al millón, que es lo que pues de mi parte nosotros le estamos apuntando, pues ya vas a tener los recursos, ya vas a tener la capacidad para ir construyendo eso en el largo plazo. Y digamos que se proyecten también a largo plazo. No entran aquí simplemente para sacar un dinero, unas comisiones y que a los dos meses ni te vi ni me acuerdo, sino que realmente entran acá con una visión y con unas ganas de tener un negocio escalable, de largo plazo, que Seminarios Online sea el inicio, pero que aquí en adelante ustedes se puedan volver productores, puedan construir sus propios programas. Hacer la carrera. Que piensen en grande. Ese sería. De acuerdo. Y además algo me parece muy importante que lo tengo que mencionar es que además de todo eso, nos une tanto a nosotros en Seminarios Online como a expertos como Alejandro, que está creando siempre contenidos a estos seminarios. Es la pasión por lo que hacemos, ¿no? Esto es una industria en la cual uno vibra, goza, disfruta mucho, ama lo que hace. En otras industrias de pronto no mucho. Hay gente que le trabaja y le toca trabajar, pero aquí no. Aquí es la pasión, pues sobre todo, ¿no? O sea, me encanta poder crear, poder hacer estrategias, poder yo manejar todo desde acá con herramientas. Eso también es un punto a favor de esta industria. Bueno, Alejandro, muchas gracias de verdad. Ya para finalizar, amigos, de verdad que esta va a ser la última vez que van a poder entrar a Seminarios Online con todos los beneficios. ¿Cuándo? 500 dólares. Ya al siguiente mes estamos listos para el high ticket, mil dólares, donde van a poder entrar a las tres verticales. Van a poder aprender a vender, generar ingresos aprendiendo a vender los productos digitales, generar ingresos creando productos digitales, poniéndolo como una agencia de coproducción y publicando productos en nuestro catálogo. Y solo si aplica y están cualificados, van a poder estar en el modelo de enseñar. El cual me parece también muy interesante. Eso lo explicaré ya después. Eso aplica para agosto de 2022, donde van a poder generar un ingreso. A partir de tener una, hacer intuición digital con terceros. Explicarle a la gente, a gente que le gusta enseñar, a gente que tiene el tiempo para enseñar y que su pasión es enseñar a las personas creando una comunidad, una marca y una autoridad van a poder también generar ingresos en esta industria a través de los contenidos de Seminarios Online. Bienvenidos. Bienvenidos a casa. Están en muy buenas manos, con toda seguridad. Yo quiero hacer, Alejo, si tienen algún comentario, mientras yo abro acá, dame un segundito. Yo quiero hacer un recorrido por Seminarios Online rápidamente, ahorita, pues, actualizado. Mientras, Mauro, aquí, no sé si nos puedes comentar sobre qué estrategias vienen de tu parte, las que vas a publicar en el módulo 4, mientras voy abriendo acá y hagamos un tour por Seminarios. Sí, Mauro, yo creo que ahorita hay dos cosas que estamos probando bastante. Una son los embudos utilizando WhatsApp Business ya desde ManyChat, que ahí hay unas automatizaciones importantes. De hecho, lo veíamos en el módulo de José Martínez, que él creó dentro de Seminarios Online para el tema de cómo configurar ManyChat para Instagram. Pero también se están dando ahorita unas actualizaciones para hacer la integración con WhatsApp, que es una integración nueva. Y el hecho de poder automatizar WhatsApp, pues, eso nos va, mejor dicho, a explotar las ventas. O sea, esperamos ahí. Tengo que hacer tantas cosas por aprender. Tantas cosas por aprender. Listo, aquí estamos en Seminarios Online. Quiero darles un recorrido rápido para que vean el contenido, que es lo que ustedes van a recibir inmediatamente recién el pago. Módulo número 1, el módulo de fundamentos. Aquí están, pues, todos los fundamentos de cómo va a ser el Axo Plus. Los que entren pueden regalarle a tres personas el acceso con los mismos beneficios. El club de mentores solo se aplica para que ustedes, los que estén cualificados, puedan montar el negocio de la mentoría. Módulo 3, creando una agencia de coproducción. Aquí ustedes van a aprender cómo van a crear una empresa de base tecnológica, inclusive en familia o en equipo, publicando productos digitales en el catálogo. Módulo 4, aquí están las estrategias. Por ejemplo, aquí están las estrategias de Alejandro. Miren, aquí está Alejandro en acción. Aquí se los muestro en el módulo 4, explicando cómo vender un producto que se vende muy bien. Hace todo el proceso completo. Miren, aquí está. He grabado en estudios de Seminarios Online. Quiero también que miren la calidad de lo que estamos enseñando, lo que estamos haciendo. Bien, aquí están los siguientes módulos. Que está análisis de piezas y contenido viral que convierte. Muy importante porque hay demasiado contenido en este momento que es viral. Que está ganando exposición orgánica. Es decir, que la misma Internet se encarga de replicarlo porque es un buen contenido. Y aquí hacemos un análisis por una persona que sabe del tema, de por qué esas piezas se están compartiendo, por qué se vuelven virales. Que es lo que todos queremos cuando estamos haciendo una estrategia de orgánica. Aquí está, por ejemplo, el caso de Mafe, de Walker, el caso de Wilbur, el caso de Shakira. El análisis de estas piezas, eso me parece muy importante. Esas son las grabaciones. Aquí es donde tenemos, esto me parece muy importante. Aquí tenemos las grabaciones de los eventos que hemos hecho. Aquí está el evento de Nación Digital que hicimos en Medellín. Aquí está el evento de Go Reels que hicimos en Cali, por ejemplo. Bueno, en fin. Aquí está la grabación de los eventos virtuales. Aquí ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, aquí está Alejandro explicando el evento OLC. Aquí está José Fernando explicándoles. Eres un chatbot marketer certificado por ManyChat inclusive. Aquí están los referentes del mercado. Los invitamos a dar su conocimiento, a compartir qué es lo que ellos han hecho, sus estrategias para vender productos digitales y ser exitosos en esta industria. Aquí los tienen todos. Están explicados qué es lo que ellos hacen. Así que tienen todo el contenido, no solamente de los expertos que crean las clases completas, sino también de referentes que están, como decimos hoy en día, rompiéndolas. Bueno, entrevistas con agencias de coproducción. Por ejemplo, aquí está Introducción y Fundamentos de MetaArts. Los que quieren irse por el lado de Facebook desde cero, Introducción y Fundamentos. Aquí está el programa de Alejandro, 113. Lecciones, todo el programa completo. Aquí está todo listo. Storytelling, 51 lecciones. Este programa es muy bueno. Eso deben verlo. Todas las personas deben verse este programa porque el storytelling se va a necesitar. Hagamos estrategias orgánicas o hagamos estrategias pagas. YouTube Mastermind. Este fue el programa grabado también con Alejandro aquí en Cali. Está completo. Espérenme, ahí va a aparecer. Miren, aquí está. Ahí les comparto un bitico del evento. Lo que compartió Alejo. Esto se grabó en vivo. Aquí está. Excelente calidad de grabación, 1080 para que usted no solamente pueda ver y estudiar en un computador, sino en un dispositivo móvil y lo pueda hacer directamente en su casa, en un televisor, en un Smart TV. Pueden ponerlo en 1080 y disfrutar de todo este contenido. Aquí está YouTube Money Machine, que es la clase ya completa de YouTube para generar ingresos por YouTube, ya sea vendiendo o también con el programa que ellos tienen. Aquí está todo. 41 lecciones. ManyChat Instagram Automation para ir con productos digitales. 31 lecciones. Tráfico con Facebook Ads para lanzamientos. Hilderol vende lanzando webinars, por ejemplo. Este es un programa también muy bueno para crear eventos en vivo y poder vender y hacer lanzamientos pequeños. De productos digitales y también productos físicos o servicios. Aquí está todo, mejor dicho. No tienen que verse todos estos módulos completos. De verdad que no. Y acá abajo están los productos que ustedes van a vender. Estos son los productos. Aquí les comparto, por ejemplo, el famoso educanino. Aquí está el producto completo. Ustedes tienen acceso a los productos que van a vender para que puedan verificar la calidad, estar más seguros de lo que van a vender y así. Y de capacitarse, verificar la calidad, estar más seguros de lo que van a vender. Eso es muy importante. Capacítense con los productos, salgan a vender. Alejandro, eso ha sido su caballito de batalla, ¿no? Alejandro, se ve los productos y eso hace también. Cuéntame nuestra experiencia ya para finalizar, que me parece importante que la compartamos. Sí, Mauro. Yo creo que, o sea, para mí, y no porque estés aquí ni porque hagamos, pues, el trabajo, sino que cuando uno es marketer y cuando uno va a vender un producto, normalmente en Hotmart o en ClickBank, uno no tiene acceso al producto. Y como te decía hace un momento, hay temas, hay temáticas. Por ejemplo, si yo voy a vender un curso de marketing, pues, probablemente tengo el conocimiento y la autoridad para saber qué poner y qué no poner. Pero cuando uno va a vender un producto de otro nicho, que es donde a veces, pues, está la oportunidad, el no conocer el producto es un problema. Porque yo finalmente no sé, primero, la transformación y qué es lo que realmente el experto va a hacer. Y segundo, yo no sé, a veces, la terminología, cosas muy específicas que el productor hace. Entonces, yo hago el análisis de mercado y luego hago el análisis de producto. Si esas dos cosas concuerdan, yo, sin miedo, monto campañas e invierto. Si no tuviera el acceso al producto, creo que se me dificultaría mucho más. Porque no conozco el alcance, ni las clases, ni qué es lo que entregan, ni qué es lo que enseñan. Hay cosas que, por ejemplo, yo cuando hago la investigación y luego veo por ahí una palabra que dice patronaje, no sé qué cosa. Y yo puse a qué es esa vaina y empiezo a investigar. Y cuando voy y veo que en el producto el experto habla del tema, digo, perfecto, esto lo puedo mencionar porque es un dolor que encontré que la gente menciona. Eso me pasó, por ejemplo, con las extensiones de cabello. Hay unos tipos de extensiones de cabello que yo ni idea de qué es esa vaina. Pero empecé a investigar y cuando me fui al programa me di cuenta que la experta enseñaba... Extensiones de cabello es un producto que Alejandro está vendiendo y él no tenía ningún tipo de conocimiento sobre eso. Entonces, ¿qué? Entonces, lo que yo hice fue entrar al producto y empecé a verme las clases del productor y empecé a entender cuáles son los tipos de extensiones de cabello, también los proveedores, dónde es que se compra, cómo es que se pega, etcétera, etcétera. Y ya te queda mucho más claro qué es lo que la persona va a recibir. Entonces, ya a partir de eso, pues la página, todo lo que tú haces, pues ya va a ser... Vas a ir como mucho más seguro y vas a saber cuáles son los dolores que realmente el cliente necesita resolver. Y vas a mitigar objeciones, vas a mitigar objeciones. Es que una cosa es matar objeciones y otra cosa es mitigarlas. ¿Para qué matarle las puedo mitigar? Exacto. Y vas con mucho más tranquilidad. Además, por la calidad, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ella es una profesional. Ahí uno se da cuenta que está inclusive en su negocio. Entonces, eso también da mucha credibilidad porque tú dices, te va a enseñar en el copy una persona que tiene experiencia, tiene negocios, en eso que vas a aprender. No va a ser como el, no sé, el X por ahí que te va a enseñar sobre ese tema, sino una experta realmente del tema en particular. Entonces, todo eso al final del día como marketer te hace sentir mucho más seguro del ecosistema que montas y finalmente por eso llegan las ventas. Excelente. Creo que ya está todo claro, amigos. Mañana, 8 de la mañana. Mañana lunes, 25, 8 de la mañana. Abrimos inscripciones hasta el próximo 31 a las 12 de la noche. Última vez que van a poder entrar a signos online pagando 500 dólares. Prepárense, amigos. Amárrense los cinturones porque lo que viene va a ser impresionante. Impresionante. Ya estamos por lo menos con Hotmart socializados todas las estrategias que vamos a montar. Tenemos ya un plan a un año de trabajo con ellos inclusive y ya estamos listos para hacer el crecimiento y expansión. Y el crecimiento para nosotros es contenidos mucho más beneficios para ustedes, las personas que son usuarios activos de inseminar. Recuerden, un solo y único pago. No quiero que corran ningún tipo de riesgo. Entren y si en 7 días esto no es para ustedes y no cumplen superar sus expectativas, piden el bolso sin ningún problema. Pueden hacer directamente en Hotmart sin hacer preguntas. Entran, miren las clases y no hay problema. Los que se queden, bienvenidos a una industria que apenas comienza. Una industria que no se va a acabar. Mientras el ser humano tenga cerebro, que toda la vida lo va a tener, lo ha tenido, lo va a tener. Y mientras el mundo siga avanzando, se necesitarán los contenidos, se necesitará la información, se necesitarán los cursos, los productos digitales. Que tengan información que sea en el idioma español con orden y sentido. Cada vez más hay más información y cada vez menos tenemos tiempo. Así que ahí está el switch. Productos que nos entreguen un aprendizaje, productos que nos entreguen un conocimiento, una implementación rápida. Es el método inductivo hoy en día. Vamos de lo particular a lo general, la parte educativa. Eso lo tenemos acá. Y la industria no va a acabarse. Estamos en la curva de ganar apenas comenzando. Aprovechemos eso. Es un solo y único pago para toda la vida y va a tener las actualizaciones completas de todo lo que hagamos. Sea de las clases para aprender a vender y también sea de los productos digitales que ustedes van a vender. Los van a encontrar allá. Un saludo para todos. Bienvenidos. Mañana a 8 de la mañana les llega la información por el canal de Telegram. Alejo, de verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu ponencia en el evento. De verdad que, bueno, es que quiero hacer una sesión especial compartiendo con los expositores. Y cuando me pasen todos los videos y el material lo publico en los canales de Seminar de Sonar. Un saludo para todos. Chao, chao. Chao equipo. Cuídense.